¡Aplausos! Tiritas su burbuja al descontar latidos También se recolora porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y ha asustado se lamenta Los de ellos no deben morir Son más de ochenta los que cubran tu osamera De un genio salvador, talaí Mi gote rocococo De donde acaba el genio, a donde empieza el loco Mirada deslumbrada De donde acaba el loco, a donde empieza el hada En tu cabeza se convive la belleza Como si fuese un avión al exprés Y es el vapor que va saliendo por la mesa Mágica luz en cada que es Si te reencarnas en cosa Hazlo en la piso en pide Si te reencarnas en carne Fuerte a recantarte en ti En los justos de genios Eugenio salvador, talaí Realista y surrealista Corruda impresionista El trazo impresionante De videocolorista Con vídeo y oculista De ojos delirantes En tu paleta En tu paleta mezclas místicos as tetas Con violetas y con tetas Y en tu cerebro El adiós y las pesejas Con catalana na coreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en la piso en pide Dígala de pie cerosa Que lo haga en viento o en pide Si te reencarnas en carne Fuerte a recantarte en ti Queremos que estés aquí Queremos que estés aquí Queremos que estés aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!